Yo con ellas y ahora estoy sentado frente a frente a esta botella Me dejó acabado, me estacionado, abandonado, imputado Me dejó y se marchó, me abandonó, me desplazó Bueno ya yo veo unos amigos que están desesperados Porque están viendo la web, la web Lo que está ocurriendo, la energía que se produce Aquí internamente en este programa, el mismo golpe Bueno Dios mío, aquí hay un foteo, aquí hay unos cuerpos Aquí hay como unos gimnasios, aquí hay unos cuadritos El mundo fitness, compadre El mundo fitness está aquí Y yo quiero que sea Raulito quien se encargue de presentar A las invitadas que tenemos en este programa El mismo golpe, Raulito Atención República Dominicana y el mundo El mismo golpe, plaza en presentar a dos grandes delfines y dominicanas Aquí tenemos a Heidi Cruz Y nos acompaña Maciel Arias, mejor canucida como Mankofit La dominicana más seguida en Instagram Con más de 1.3 millones de seguidores La reina del fitness Muy bien, bueno Michael le dice Mankofit Mankofit Maciel Arias Maciel mi amor, ¿cómo estás? Bien, estoy bien Todo bien, qué bueno Heidi también Aquí está Heidi también Hola Heidi, ¿cómo estás? Ay, muy bien Feliz de compartir una vez más con todos ustedes, mi gente bella Qué bueno, qué bueno Cuéntame Maciel, ¿tú no vives aquí en la República Dominicana? Realmente, ¿cuál es el motivo de tu visita aquí en nuestro país? A ver a mi familia, a ver a mi mamá, a darle un abrazo Qué bueno Perfecto Vine así a darle una sorpresa Qué bien, ¿pero tú vives dónde? Nueva York Oh, Nueva York, correcto Así es que se le da lo hierro Así es que se le da lo hierro Muy bien Bueno, señores, Mankofit Para ilustrar a muchas de las personas que nos están escuchando Es una chica dominicana que encontró en el mundo del fitness Una salvación personal a un momento un poco difícil que estaba viviendo en su vida Al mismo tiempo maneja muy bien la parte de hacer los ejercicios sin utilizar tanto pesas per se Tiene una forma muy interesante, un bootcamp muy especial Que nos puede explicar Pero también a nivel mundial es muy reconocida Y tengo entendido, no sé todavía, vamos a confirmar Que ha firmado también con unas televisoras Que viene con programas y que viene con una cantidad de cosas muy chéveres por ahí Muy bien, bueno, pero vamos a ver, vamos a ver más bien Pero aquí en Santo Domingo se sabe todo Todo, todo, aquí como dicen en Cuba ¿Qué sucede en Cuba? Que en La Habana no se sepa Sí Cuéntanos entonces, ¿vienes a República Dominicana a ver a tu familia? Pero también sé que quieres venir a traer tu bootcamp a República Dominicana ¿Qué es lo que es un bootcamp? Vamos a empezar por ahí Pues un bootcamp, no sé la traducción en español Pero es una sesión intensa de ejercicios Por un cierto tiempo Una hora, puede ser una hora, una hora y media Ok, eso como para dar ese entrenamiento aquí a personas que estén interesadas, Maciel Exacto Jochi debería ser el primero en el bootcamp Yo lo hago Pues claro, pero bueno Mi método, muchas personas no tienen ni dinero para ir al gimnasio Mi método es sin peso, todo sin peso Pero es un intenso Muy bien Bueno, estamos diciendo sin peso, pero nuestro cuerpo es nuestro peso Entonces, son ejercicios calisténicos Ah, ya entiendo O sea, es como con el mismo peso del cuerpo Hacer todo lo que se necesita Y para mejorar la figura ¿Dónde tú vas a impartir esos cursos aquí, Maciel? Pero es que yo no sé Ella quiere con impartidos aquí Yo quiero, pero es que todavía no sé Estamos tratando de ver un grupo de personas A veces logramos traer a Manco Se corrió la voz Se corrió la voz, pero que ni yo sabía Oh, mira, pero mira que bien ¿Cuántos años tú tienes en esta disciplina, Maciel? Solamente tengo dos años Dos años, correctamente Claro Competimos juntas hoy Exactamente Háblame de eso, Heidi Competimos en Nueva York Ella es otra categoría Ella es categoría bikini Yo soy categoría body fitness Pero ¿Es otra categoría? Sí Casualmente Competimos juntas en Nueva York Que hace aproximadamente un mes y medio Y volvemos a competir juntas de nuevo el próximo 21 de junio Si Dios quiere Mira, Heidi Casualmente ayer estábamos hablando de ti Ay, sí ¿Por qué no me llamaron? Bueno, no, porque queríamos realmente buscar algunas informaciones adicionales Porque yo especulé, fue simple y llanamente una especulación de mi parte Porque sigo en Instagram a Georgina Duluc Y veo que Georgina siempre está trabajando contigo Y yo juraba que Georgina estaba postulándose O quiere una postulándose para los cuerpos hot Pero me dicen que es como que viene para una competencia así de gimnasio Pues mira, yo soy muy amiga de mi negra bella, que yo la adoro De Georgina Y la verdad, ella le ha dicho a todo el mundo Y dijo que fui yo quien la ha incentivado a lo que es el mundo fitness Casualmente hablé con ella hace unas horas Y ella está en Puerto Rico filmando una película Y me dice Ay, mana, yo estoy sumamente loca por llegar Loca por llegar porque ya yo quiero entrenar Yo tengo una semana y me siento floja Pero mentira O sea, ella está súper dura, súper bien Y sí estamos trabajando Yo de verdad me he dedicado con ella Como amiga de ella que soy Le dije, vamos a trabajarte Vamos a trabajar juntas ese cuerpo Para que tú subas a tarima Y puedas, mira, moverte como lo que tú sabes ser ahí Para ver qué es lo que tú puedes mostrar con ese cuerpo fit Porque Georgina siempre ha tenido buena figura Correctamente, sí Ahora Jochi, una cosa es tener buena figura Y otra es estar fit Otra es que cuando tú camines que no se te mueva nada Oh, ya entiendo Claro, claro O sea, duro, duro, duro O sea, por ejemplo, tú Cuando tú caminas no se te mueve nada No, 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 no Los cabellos, exacto Los cabellos porque muevo la cabeza Dios mío, mira qué bien Mira qué bueno, Maciel, qué bueno Maciel, ¿cómo tú recibes esta aceptación del público Que te sigue en Instagram, en tu cuenta de ¿Cómo se llama? Mancofit Mancofit, donde ya tú tienes un millón de personas O sea, cuáles son las fotos que tú sabes que atraen tanto a la gente Bueno, lo que pasa es que mi página Bueno, mi cuenta es como una enciclopedia de fitness Trato de ayudar a la gente a comer bien No solamente son fotos mías Son fotos de las cosas que como Información que puede ubicar a la gente Ya Entonces lo que yo estoy tratando es educar a la gente Para que sean más saludables Especialmente a mi gente latina Que tenemos un índice de diabetes más alto del mundo Los latinos Y más el dominicano Con esas rabichuelas y salón ganice Y todo ese charrón Y eso bofe y toda esa cosa Dios mío, mira, mira ¿Tú me entiendes? Tenemos que estar aquí A educar a la gente Mira eso, mira eso Mi mamá está haciendo ejercicio ¿Cómo? Mira qué bien Mi mamá está Fitness también Sí, la pobre Pero ¿Y por qué tú le dices la pobre a tu mamá? Porque Una señora de qué edad Más o menos tiene tu mamá Mi mamá No, es que no se puede decir Mi mamá está jovencita, 35 O sea, no se dice Dios mío No, tiene que Mi mamá está No 55 Una mujer joven 56 Una mujer joven ¿Ese es tu mamá? No, ese es Ese señorito viendo a Manco, Fee Yo tengo una amiga que es muy admiradora de Manco Y yo quisiera que le llamemos para darle a la sorpresa Y que man, que ellas se saluden Ok, vamos a ver Vamos a ver ¡Aló, buenas! Sí, buenas Hola Hola ¿Quién me habla? Melisa Hola, Melisa Aquí está Maciel Manco, Fit ¿En serio? Sí En serio, mi amor ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Aquí, bien Cogiendo sol Comiendo bien ¿Y tú? Bien, bien Ay, está tan nerviosa ¿Estás nerviosa? Tal vez que estás nerviosa Tú eres seguidora, Maciel Tú eres seguidora de Manco, Fit Sí, correcto Hace días incluso le escribí en el Instagram Que cuando venía de visita acá A Santo Domingo Era casualmente Y tú también levantas pesas Y haces ejercicio y todo eso, Maciel Sí, correcto Si eres seguidora de ella Y todos los ejercicios Al pie de la letra lo sigo Mira qué bien Eso a mí me hace feliz Me hace claro Porque no Yo pongo mucho trabajo En cada publicación que yo hago Al menos que sea una foto mía Yo pongo mucho trabajo En eso Y traduzco en español O sea que estamos hablando De que la gente que te sigue En Instagram puede Aprende porque aprende Y puede tener una disciplina Realmente de trabajo Exacto O sea Si estás siguiéndome Y estás leyendo Todo lo que pongo No necesitas ir a un gimnasio ¿Cómo? Realmente Es correcto Sí Ni necesitas ir a un instruccionista Mira qué bien Muy bien Tu disciplina A nivel por ejemplo Del gimnasio ¿Tú tienes que ir todos los días al gimnasio? No todos los días No todos los días ¿Todo los días? Bueno Todo depende de los resultados Que estás tratando de buscar Ya Por lo menos yo Voy cinco veces a la semana A la semana Y a veces voy dos veces al día Pero es Porque yo compito Y tengo Tengo Objetivos diferentes Correctamente Y también entonces Todo eso combinado Con una alimentación Realmente Claro La nutrición es lo más importante Ir al gimnasio Y matársela en el gimnasio Y si estás comiendo mal Lo que estás haciendo No es nada La nutrición es lo más importante Esta fue la persona que llamó ahora ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo va? Muy bien Muy bien Perfecta ¿Esa es su niña? No, esa es ella ¿Y esa es su niña? ¿La que está ahí? Esa es ella Aquí mira No, tú te la perdiste Es que los hombres No prestan atención Mira esa niña donde está ahí ¿Esa es su niña? Ah, sí Felicidades mi amor Felicidades Muy bien Muy bien Muy bien Para que Es un ejemplo Para que digan Que las mujeres que tienen niños No sé Es una excusa Porque eso no es una excusa Mira cómo está ella Una pregunta Mira, mira Heidi tiene dos hijos No, y tengo una bebé Dos añitos Dos añitos Exactamente Cuando yo subí Cuando yo subí por primera vez Una tarima La bebé tenía ocho meses Oh, Dios mío Ocho meses ¿Tú sientes Realmente que la mujer dominicana Ha tenido un cambio En ese sentido? O sea, como que yo siento Que hay muchas mujeres ahora Fitness, en gimnasio Comiendo bien Buscando como forma Y buscando salud Yo, sí Claro que sí Jochi Definitivamente La mujer dominicana No solamente dominicana Yo digo que las latinas Las europeas Sí, el mundo entero Mira, se ha dado cuenta Que estar saludable Y estar fit No tiene precio O sea, el hecho de que Cuando Porque es como decía Maciel Hace un ratito Decía que la comida Como tú te alimentas Es muy importante Yo siempre digo A mí me preguntan mucho Y se me acerquen Y me dicen Heidi, ¿cómo yo bajo esta panza? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Claro Y me dicen Yo le digo Bueno, es que yo te voy a decir algo Tú estás matándote Aquí en el gimnasio Y cuando tú sales ahí afuera Quizás tú te comes una pizza O te comes un hamburger Con papita frita Entonces tú no estás haciendo nada No estás haciendo nada Exactamente La alimentación es básico aquí, señores Y no hay que pasar hambre Ya Usted puede adecuarlo Como usted le use Heidi, ¿tú crees aquí Que podemos salvar este caso? Pero Dios mío Pero yo Pero nosotros Hemos entrenado Faru y yo Nos juntamos en un gimnasio En el Palace Cuando yo iba Hace un mes y medio Cuando fui a la competencia De Nueva York Y ese Yo me quedé en shock Yo dije Faru, pero o sea O sea No, no O sea Faru, o sea O sea Te felicito Te felicito, de verdad Y realmente es un honor Ver a Heidi en el gimnasio Porque ella llama mucho la atención Cuando llega No me digas No me digas No, y no tanto Bueno, por la belleza Pero también por cómo le da a los hierros Cómo ella se maneja En su Con la disciplina Sí, así es Bueno, a Mankofit Yo la conocí Por remolacha.net Ya Sí, remolacha Entonces yo tengo Yo tengo Realmente Ustedes hacen una combinación Porque también Guardan el punto femenino Las fotos de ustedes O sea No se ven así Tan buenas Sí, tan buenas Son bellísimas Mankofit tiene fotos Bellísimas En unos vestidos En unos aparte Ya sacando la parte De O sea La femineidad Que no se pierde En ningún Es que Al menos que tú estás Alterando las hormonas Del cuerpo Como mujer No producimos La testosterona Adecuada A mí me gusta como tú hablas Es que yo tengo una ronquera Sí, pero está como chulita La ronquera como chulita No, pero mira Entonces no producimos La testosterona adecuada Para lucir como hombres Señores La invitada Está dando una explicación No, no, es verdad Como que nos desesperamos Es verdad Sigue hablando Sigue mi amor Entonces Que no importa Cuánto la mujer Le dé A los hierros Como decimos aquí No hay forma De que te puedas ver Como un hombre O masculina Al menos que cambias Tus hormonas Estamos hablando De los esteroides De la testosterona Esto es saco Tú no usas nada de eso Claro que no Ya, ya entiendo Mira Vamos a decir Que cuando yo Voy a los gimnasios Yo le doy más duro Que casi los hombres Wow Tú le das duro Tú te atreves a cargar un hombre Yo La última persona A la que yo hice sentadilla Cruzada con los hombres 210 libras Wow Busquen los videos En su Instagram Yo vi que ella Cargaba ¿Qué baile que tú tienes Maciel? Un baile ¿Tú tienes un baile? Un bailecito Que yo llego al final De los videos míos Ajá Porque uno Tiene que hacer La alegría a la gente Pero vamos a hacerlo ¿Cómo es que tú haces Al final de los videos? Porque ustedes Pero yo velo Pero vamos a verlo Pero ponte así Vente a la jardina Ponte así Vente a la jardina Vamos a ver Oye ¿Por qué tú no te pones A hacer vente a la jardina No, no Vamos a ver ¿Cómo es el bailecito Que ya hace? Es un firme Es una firme Ya Repito para grabarlo Míralo ahí el bailecito Mira que bien Repito para grabarlo Wow Lo vamos a grabar Doña Chicha viene los lunes Y tú nunca la puestas a bailar Oye Dice en Instagram Doña Chicha viene los lunes Y tú nunca la puestas a bailar Ella baila ahí Tú nunca la has Tú nunca la has Ella bailó de moho El otro día Increíble Correctamente Dios mío Mira 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 Rápidamente Dígame señor Dice En Instagram Dice Angelita Liriano Que ella ama A Manco Y a Heidi Que son su inspiración Que ha rebajado 30 libras Que bien Dios mío Bueno mira Ya lo sabes Mira Dayana Almanzar Fue la que pidió El bailecito Ella te sigue también Mira El reto de Manco En estos días Que puso Que está durísimo Parece que es un seguidor tuyo Que se llama Raim Canbero Dice Héctor Espinal Héctor Espinal Dice que el bootcamp Es un entrenamiento Es como una especie De campamento Era haciendo la explicación Eso habla Meso también Bootcamp Está recomendado Para aquellos que necesitan Disciplina Y motivación Está todo el mundo hablando Y comentando Estas fotos Que estamos subiendo Ya De Heidi Y de Maciel Que están con nosotros Cuando es la próxima competencia Por favor En junio 21 Ya saben En primer lugar En junio 21 Aquí en el país ¿Verdad? En Nueva York En Nueva York Aquí en el país Es julio 13 Y los esperamos a todos Por allá En el Mister República No Y tu voz va allá también Vamos a un anuncio Que yo no sabía Pero lo voy a hacer Así que aquí me tienen En julio 13 En julio 13 O sea Señores Yo quiero dar la primicia De que yo he convencido A mi amiga Maciel Para subir en el Mister República Porque ella es dominicana Y no tiene ese título Correctamente Bueno pues vamos a apoyarla Y las apoyamos Ambas A dos Desde este programa El mí 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 El mío golpe